Policías municipales de San Luis Potosí aprendieron a dos jóvenes, presuntamente patinadores, por haber ocasionado una riña en el jardín del barrio de Tequisquiapan, un espacio de convivencia familiar. Sin embargo, en redes sociales se difundió una serie de videos en los que se denuncia abuso de autoridad al ver a los elementos forcejear y someter a uno de los jóvenes, mientras este asegura que no hicieron nada ni portaban drogas. Pero los uniformados seguían intentando quitarle su patineta y el joven pedía auxilio para no ser llevado. El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó el uso de fuerza excesiva. Explicó que el evento sucedió el pasado domingo 17 de julio, luego del auxilio a un ciudadano que supuestamente se vio en riesgo. Aclaró que no se trataba de menores de edad y que uno de ellos tenía aliento alcohólico, mencionando que ya había visto los videos. El alcalde precisó que sostendrá una reunión con los patinadores para darles opciones de lugares donde puedan practicar el deporte de manera segura y sin interrumpir el paseo de las familias que acuden al jardín de Tequisquiapan. ¡Gracias! ¡Gracias!